ah y bueno mi gente como están el día de hoy vamos a estar haciendo la broma de la llorona vamos a sorprender a la gente en la calle vamos a ver cómo actúan las personas ok cuando yo les salga mis hijos ok no se lo pierdan suscríbanse en mi canal dale like campanita arriba para que les esté saliendo todas las notificaciones no 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 ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!